¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! El Congreso tuvo dos o tres miradas, dos o tres aspectos distintos. Uno fue absolutamente emotivo y profundo y reafirmando, de reafirmación ideológica, de reafirmación de objetivos, de líneas, que fue la parte de los 50 años. El aniversario, el haber podido contar con la presencia de dos de los fundadores, con haber podido homenajear a nuestro líder mártir, Tucapel Jiménez, haber podido reafirmarnos en esta charla y en el recordatorio de nuestra declaración de principio del momento político en que vivía América Latina, cuando se decide fundar esta organización unitaria y haber transitado 50 años. Así que esa fue una parte del Congreso muy importante, muy trascendente y creo que nos mostraba que es posible crecer en diversidad. Que la diversidad no significa división. La diversidad puede ser mirada, que enriquezca y que aporten. Y bueno, estos 50 años mostraban que eso se podía llevar adelante. Por otro lado, CLATE, también en sus debates, en sus documentos políticos y en su propuesta organizativa, daba cuenta de que necesitábamos también reformar la organización. Con la organización que teníamos, podíamos dar respuesta a las cosas, a la problemática que habíamos enfrentado hasta hoy. Pero nuevos desafíos, nuevos problemas, requerían también de algunas reformas estructurales, algunas reformas hacia el seno de la organización. La necesidad de crear nuevos cargos, la necesidad de crear áreas específicas para tratar problemáticas que antes, no es que no supiéramos que existían, pero que como organización sindical no la tratábamos. Yo acabo de terminar una reunión con los líderes migrantes aquí de la Argentina y, por ejemplo, se creó una dirección de trabajadores migrantes. Es decir, para tomar la problemática del sector de los trabajadores públicos, primero porque podemos ser migrantes, podemos ser hijos de inmigrantes, pero por sobre todo somos los que estamos en los puestos fronterizos. En los puestos fronterizos un migrante no se encuentra el presidente del país al cual está entrando. Se encuentra un trabajador del Estado. Entonces, de acuerdo a la conciencia, a lo que ese compañero o compañera sepa, de acuerdo a la opinión que tenga, va a tratar a la persona que viene como un ser humano o lo puede tratar como un enemigo. Entonces, es muy importante que nosotros trabajemos. Es decir, que en distintos temas, en la diversidad sexual, en la diversidad de género, bueno, en la niñez, en distintos temas, CLATE ha ido organizando un nuevo organigrama de la organización para poder trabajar profundamente. Entonces, otro aspecto que tuvo el Congreso fue la parte, la faz organizativa. Es decir, preparar la CLATE para lo que viene. Y lo que viene es crecer y por sobre todo incorporar más opiniones. Nosotros estamos convencidos de que este sistema capitalista no es el sistema que lleva a salvar a la humanidad. Muy por el contrario, condena casi, condena al planeta, no solo al ser humano. Entonces, tenemos que buscar otro. Bueno, ese buscar otro no tenemos una receta. Lo que tenemos que buscar es las voces, el sentir de nuestros compañeros y compañeras y poder realmente abonar, aportar nuestro granito de arena al gran debate popular que es como seguimos, como sigue el mundo. Un mundo, una parte del mundo sigue llevándonos a esta locura consumista, a las guerras, a un desarrollo que nada tiene que ver con las necesidades de las mayorías. Bueno, pero hay pueblos que están sufriendo, pueblos que están padeciendo y además buscando alternativas. Así que, ¿cómo aportamos nosotros a eso? Así que, este Congreso de Cláteres tuvo ese aspecto histórico, el aspecto organizativo. Logramos, solo a título de ejemplo, nos pusimos como objetivo lograr la paridad de género. No llegamos, llegamos al 40%, no llegamos al 50%, pero partíamos de un 15. Veníamos de un 15% del comité ejecutivo anterior, llegamos a un 40%, pero sigue siendo nuestro objetivo porque creemos en la paridad. Eso, la paridad de género va a dar un aporte sustancial también a las opiniones, a la práctica, a la forma de trabajar de nuestra confederación. Y después lo que también hemos sumado como un desafío son nuestras posiciones políticas. Hemos escrito bastante, hemos trabajado mucho en producción de materiales, de opiniones de distintas áreas, temáticas, posiciones políticas, que bueno, que nos encargaremos, por supuesto, de difundir, de hacer llegar no solo a nuestras organizaciones, que son las que lo elaboraron, sino a las demás organizaciones, populares, políticas, sociales, tanto de América Latina como del resto del mundo, para que, bueno, se sepa cuál es nuestra posición y eso también sirva como un insumo para que otros, por lo menos, no se trata de recetas, pero sí se trata de posiciones que sirven para el debate y enriquecer el futuro. Así que, bueno, CLATE sale con mucho vigor de este Congreso. Salimos, creo que todos fortalecidos, tuvimos un Congreso realmente muy bueno, con mucha participación, participaron más de 120 delegados, hablaron más de 80. Es decir, eso fue tremendo, ¿no? Hicimos una sala de declaración, eso permitió que todo el mundo hablara, que todos los compañeros pudieran expresar su idea. Se trata todo de hombres y mujeres, de ejercicio sindical fuerte, pero bueno, a veces pasa que ocurre que hablan pocos. No es que esos pocos que hablen no representen nada. ¿No hubo países que participaban, así, por primera vez? Por primera vez. No alcanzaron a llegar, pero sí llegó su nota por un problema absolutamente personal. Los compañeros de Haití, pero sí pidieron la incorporación. También, por supuesto, se aprobó por unanimidad la incorporación de los haitianos, de los estatales haitianos a CLATE. Y, bueno, tuvimos la presencia y la visita de la Central Obrera Boliviana. Enviaron a un dirigente, y que además es un dirigente de salud pública. O sea que, bueno, eso nos permitió y nos va a permitir, seguramente en los próximos meses estaremos en una misión en Bolivia para, bueno, continuar la charla y, por supuesto, nuestro planteo de pedir la incorporación de los compañeros. Así que tuvieron, tuvo prácticamente asistencia perfecta. Tuvimos, además, felizmente, la visita de compañeros de Asia, compañeros de Corea, concretamente, compañeros de Europa, también que nos visitaron, compañeros de España, de Serbia. Bueno, tuvimos la presencia de los dirigentes de la CSA, el compañero Víctor Báez, secretario general de la CSA, estuvo con nosotros todos los días en el Congreso, lo que, bueno, realmente el hombre ahí discutiendo de igual a igual y, bueno, eso creo que fue algo que nosotros reivindicamos. La OIT también envió una delegada de primerísimo nivel. Es decir, así, bueno, las centrales obreras de Colombia, bueno, participó el ESNA, es decir, bueno, hubo realmente una muy buena asistencia que rodeó este Congreso de Clate de fraternidad y de solidaridad. Así que, bueno... ¿El tema de la paz en Colombia se habló? Sí, bueno, particularmente habría muchos motivos para hacerlo en Cartagena, ¿no? Es lindo, Cartagena, es un lugar bellísimo. Es la ciudad, la heroica. Pero, bueno, se hizo en Cartagena, además, porque fue el lugar donde se firmó el convenio de paz, el tratado de paz entre la FARC y el gobierno. Bueno, nuestras organizaciones sindicales, filiales de Clate, ahí han sido activas en esto, muy activas, así que por eso se eligió y, por supuesto, inundó el tema de la paz todo el Congreso, ¿no? Con las posiciones de los compañeros colombianos, de distintas centrales, de distintas organizaciones estatales, pero, bueno, todos unidos en esto. Es decir, es la clase obrera la que pone el cuero en las guerras. ¿Percibiste ese escepticismo u optimismo en esas conversaciones con las centrales obreras colombianas sobre el tema de la paz? No, yo la verdad que los vi optimistas. No es fácil, hay que tener realmente una tremenda voluntad y conciencia, porque se podía confundir con un apoyo al gobierno o con un apoyo a la FARC, era qué es estar apoyando la paz. Y realmente creo que lo han podido manejar, lo han podido procesar y, bueno, optimistas de que ellos creen que va a haber una ligera, no una ligera, sino una rápida recuperación del movimiento sindical. Si hay paz, si hay acuerdos, si se va transitando este tiempo, el movimiento sindical se va a poder desarrollar. El movimiento sindical ha sido brutalmente golpeado. Más de 3.500 dirigentes sindicales fueron asesinados en todo este tiempo. O sea que es una de las víctimas de la guerra, es el movimiento sindical. Nosotros estamos seguros de que en paz hay posibilidad de desarrollo. Eso es lo que plantean los colombianos y, bueno, nosotros, por supuesto, compartimos esa visión. ¿Alguna cosa más que se te ocurra? Bueno, sí, lo importante de este Congreso ha sido también el de poder reivindicar un hecho o una práctica que nosotros instalamos en el comité anterior, que es la acción directa. La confederación sirve porque genera opiniones, emana materiales, producciones, información, ayuda a la información, al reconocimiento y conocimiento de los compañeros de lo que está ocurriendo en otros lugares. Pero también la confederación es un instrumento sindical de acción directa. Entonces, haber reivindicado eso, haber reivindicado y que los compañeros se sientan orgullosos de decir cuando los chilenos estaban de huelga, la huelga estatal de los chilenos, nosotros marchamos a la embajada del país en tal ciudad. Es decir, sentir que uno puede poner el cuerpo también en la lucha de los otros compañeros. No solo aportar un comunicado, una solidaridad, que son muy buenos, sino además poner el cuerpo. Entonces, esa actitud y esa reivindicar la acción directa de Clate creo que fue también algo que nos va a servir en el tiempo futuro.